Un cadáver calcinado en un 80% fue encontrado este jueves en la cabina de un pick-up que también fue incendiado en la finca Mate Marín, situada en la carretera que conecta Colón con Sonsonate, entre el cantón Ateos y el municipio de Armenia. Las autoridades destacaron que fueron alertadas del hallazgo a las 5 de la mañana. La víctima fue identificada preliminarmente como René Alberto Marín, de acuerdo a la placa del vehículo, quien era dueño de una ferretería pero será la autopsia la que confirme la identidad. La PNC desconoce el móvil del homicidio y no se reportan capturas por el hecho.